La música tiene una forma, tiene una estructura. Si ponemos un poco de atención, nos daremos cuenta que las canciones más populares y comerciales, aquellas que escuchamos a diario en la radio, básicamente tienen algo que llamamos estrofas y coros. Eso forma parte de una estructura o forma musical. Por lo general, nosotros memorizamos el coro y lo cantamos camino al lugar donde vayamos, en el auto, en el urbano o caminando. Muchas veces no memorizamos las estrofas y cuando escuchamos de nuevo nuestra canción favorita, tarareamos las estrofas o dejamos ese espacio. Pero cuando llega el coro, en automático lo cantamos casi por instinto. Eso se debe a que son pequeñas fórmulas que se han repetido a lo largo de los años y que están presentes en nuestra memoria. La forma de estas canciones suelen ser sencillas. Comienza con una introducción musical, se canta una estrofa, viene el coro, se canta otra estrofa, se repite el coro, hay un puente musical, se repite el coro una o dos veces y ya finaliza la canción. Las melodías cambian, pero estas formas o fórmulas han persistido en estos años y son las más difundidas por los medios masivos de comunicación, recalco y me refiero a la forma que tienen estas canciones más populares y difundidas en la actualidad, tengan un valor artístico o no lo tengan. Hay que tener en cuenta que la música puede tener diversas funciones en nuestra sociedad. Me gustaría mostrarte cómo yo percibo la forma musical de una pequeña pieza, que seguramente tú ya conoces. Es muy famosa. Me gustaría mostrarte cómo yo percibo la forma musical de una pequeña pieza, que seguramente tú ya conoces. Me gustaría más o menos a la pequeña pieza, que seguramente tú ya conoces. Me gustaría más o menos. Me gustaría más o menos. Me gustaría decirles qué recupero la forma musical de una pequeña pieza, que terminas. Ver la naturaleza así me trae lindos recuerdos. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña comparación de este diálogo con la canción de Estrellita que escuchaste anteriormente. Tener en cuenta esto, no de manera obsesiva, pero sí tenerlo en cuenta, te va a ayudar a ordenar las ideas de lo que escuchas, te va a ayudar a darle forma a las piezas u obras que estés escuchando y de esta manera más claridad para que tú las disfrutes.